Y ahora, aquí vamos a tener décimas de centenas, bueno, 2 por 200, 400, 400, ya, 2 centenas por 8 décimas, 16 decenas, ¿sí o no? Porque lo que nos sale en las décimas de las centenas son las, ¿está en las décimas de las centenas, sí o no? De cenas, 16, serán 160, teníamos 400 y 160, ¿cuántas son? ¿Qué están los 60? ¿Ya está? Vamos con ella. ¿Se puede poner con una suma al centro para que se lo suma? Sí, sí, sí. Lo digo que lo pongas y para que nos acordemos es que se lo suma. Se puede poner y luego yo que naturalmente vaya a mi casa. ¿Y ahora cómo lo vamos a decir? ¿Qué? ¿Qué esto es? Falta absoluta de mi familia. En tu casa además que estás enfermo. Falta absoluta de entrenamiento, pero falta absoluta, ¿no lo habéis hecho? Nunca. Segundo, después de tres horas de trabajo creo que bastante intenso. Y tercero, en un sitio cerrado porque te falta dos hijos y el cerebro funciona todo. Y el cerebro funciona bastante peor, que el cerebro demora mucho tiempo. Así, ya abren la ventana y veréis cómo respiramos. Vamos a recitar. Cinco, cincuenta. ¿Por dónde lo tenemos? Cien. Cinco decenas por ocho décimas, vamos a tener décimas. Cinco por ocho, cuarenta. Décimas de decenas son unidades. Luego si teníamos cien y cuarenta, ciento cuarenta. ¿Cuándo es esto? Cinco, cienso, 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 cienso. Exactamente. Ellos dicen, seiscientos y cien, setecientos, ya. Vamos con el tres, ahora es muy fácil. Ahora hay que hacer grandes cosas. Tres por dos, seis. Y tres por ceno, ocho. Veinticuatro décimas. ¿Qué son? Dos. Seis y dos con cuatro, ocho. Y fijaos que difícil eso va a haber hecho, ¿eh? Setecientos ocho por cuatro. Ahora ya sale un decimal porque viene del producto de la multiplicación. No porque contemos el de arriba y lo pongamos. Y ahora vamos con el último. Siete décimas por dos unidades. Catorce. Pero catorce, uno por cuatro, claro, porque ya tenemos uno por cuatro. Y ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Porque van a ser cincuenta y seis. Décima de décima. No, pero espérate, esto va muy despisadero. Siete por ocho son. Cincuenta y seis. ¿Qué? Décima de décima. O sea, cero cincuenta y seis. Y teníamos antes uno por cuatro. Uno por cuatro y cero cincuenta y seis. Uno cuarenta y cero cincuenta y seis. Uno por cuatro. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Y ahora ya cuando hacemos esta pila. Le ponemos poner, mira, le ponemos un euro. O sea, le ponemos setecientos nueve más el euro de ahí serían setecientos diez. Le quitamos los cuatro que quedan setecientos diez. Noventa y seis. No, le quitamos el euro de ahí serían setecientos diez con treinta y seis. O sea, aquí es donde estaba el euro de ahí serían setecientos nueve más el euro de ahí serían setecientos nueve. O sea, aquí es donde estaba el euro de ahí serían setecientos nueve más el euro de ahí serían setecientos nueve más el euro de ahí serían setecientos nueve. Pero es que ahora estáis viendo lo de varios años a la vez en una hora. Esto debía ser muy poco, te diría, tener muy poca sustancia. Si lo vieres que es una cosa, ah, pues esto es muy fácil. Lo estáis viendo lo de varios años en muy poco tiempo. O claro que es complejo, pero esto no es mayores, no tienes que enseñarlo todo a la vez, eh. Y tiene que ver. Pues yo os enseño lo difícil que sea. Pero aquí están las normas indicadas, ¿verdad que sí? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien en más días, MCM? Y van a ser la primera multiplicación que grabamos, o que tiene decimales en un minuto y canto, que se han multiplicado este es el multiplicado y este es el multiplicado se van a multiplicar trescientos partes de uno a tres por seis coma dos y van a empezar a hacerlo ya ven a ver como trescientos cero son mil ocho cero mil ocho cientos en la cabeza y a trescientos con dos décimas que son trescientos de aquí que son sesenta mil ocho cientos de antes más mil ocho cientos de antes más mil ocho cientos de antes que son sesenta muy bien cuáles van a seis que son doscientos cuarenta doscientos cuarenta cuarenta por dos décimas que son ocho ocho doscientos cuarenta más antes de hoy de ocho y de ocho de ahora que son doscientos cuarenta y doscientos hay que sumar esos dos números que son tan sencillos dos siempre siempre de ocho muy bien oye mira que ella por ejemplo diga que maricarmen diga nueve por seis y tú dices nueve por dos décimas para que si no estoy las dos diciéndolo a la vez ¿vale? que son cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro la pavé enseñar nueve por tres uno con ocho que son uno con ochenta y ahora los sumamos y son cincuenta y cinco con ocho muy bien y ahora estos dos uno con ocho que son diez claro ocho y cincuenta y cinco o mil cincuenta y cuatro no ya porque se eso dos mil cincuenta y cuatro dos mil cincuenta y cuatro tres décimas por seis que son uno con ocho y ahora cero con tres por cero con dos que sería cero que sería cero con cero cero y ahora ¿cómo lo hace? ¿sería? no esa cincuenta lo hace así de bien con ocho y ahora ya no es fácil esas niñas lo hacen mucho mejor que vosotras cuando vosotros habéis entrenado lo mismo que esas niñas vosotros lo haréis mucho mejor que las niñas si es que vosotros no lo habéis hecho nunca ¿esas niñas que no te llevan al final de curso? no una niña es corriente y la otra es denotable bien pero vamos a ver que estos son colegios de barrios muy pobres que no nos engañemos que estos no son ningunos colegios de élite ni están seleccionados ni nada que no es malo coged en el mapa colegio Andalucía en Cádiz y que os salga os sale os sale en Google Maps os sale y veis dónde está a ver si está ahí en la avenida al lado de donde vive la gente que tiene dinero o dónde está y veréis que está en uno de los extremos allí apartado coger Carlos y el defecto de ciclano ¿son públicos? todos son públicos nosotros ya empezaron a unir los privados hace muy poquito tiempo esto es fruto de la escuela pública y de los maestros y los niños de la escuela pública lo cual debería llenarnos de alegría y no de extrañeza pues mira lo que somos capaces de hacer porque hay una cosa que yo tengo clara ni los niños de este colegio o de los colegios del campillo de por ahí son más tontos que los niños de aquí ni las maestras de que hacen esto son más listas que las que estéis aquí sentadas de eso estoy completamente convencido gracias